El 2020 dejó, además de malos recuerdos, malas ventas. En este diciembre, lejos del año de la pandemia y tantos casos de COVID, los comerciantes retoman sus actividades y ventas de ocasión, como María, con más de tres décadas de ser comerciante y dedicarse a la venta de nacimientos junto a su esposo. Los hacemos con madera, con cajitas de madera, los vamos formando y ya este con la colcha los vamos arreglando. Hacemos las flores de papel también para la Virgen de Guadalupe. Relata que no fueron fáciles estos meses. Aún con un panorama desconocido, espera buenas ventas, a pesar de que han sido bajas. Pues sí, ha sido muy diferente todo. Han bajado mucho las ventas. María, al igual que los demás comerciantes, esperan un diciembre lleno de buenas ventas, que aquello que no se logró vender en el 2021 o 2020, en esta ocasión sea diferente. Ya ve que años atrás pues no vendía uno nada. Por la pandemia que no salía uno a pedir dulces, a hacer nacimientos, nada. Y ahora sí ya ha cambiado un poco. Venga, noticias.